hola amigos vamos en busca de otra de esas mascotas que encontramos en ciertos mapas en este caso es el águila ratonera inexperta la vamos a encontrar en las montañas cresta grana os enseño el mapa la zona donde yo ya la he encontrado es justo detrás de la villa del lago la ciudad principal que encontramos de la alianza cruzando este puente aquí volando pues si entre estos bichitos encontramos el águila ratonera inexperta que en este caso es de nivel 4 mucho cuidadito con las mascotas que la intenta es cazar porque es de nivel bastante bajo y bueno pues veis que al hacer duelo con ella tan solo aparece una yo ya la tengo no voy a pelear contra ella pobrecita la hemos encontrado aquí y por lo que veo pues en distintas partes de este mapa encontramos más de ella aquí hay otra otra por lo que desde luego pues es una buena zona para venir e incluso entrar en intentar encontrarla y cazarla pues de nivel raro azul o verde desde luego pues hay muchas en esta zona del mapa para tratar de cazar la mascota perfecta espero que os haya sido de utilidad nos vemos en el próximo vídeo